saludos a todos les habla frank y j recordándote que si dios te ha escogido para ganar mira no vas a perder aunque te hagan trampa así es dios de eso es que se trata tengo el gusto de tener conmigo a mi invitado de hoy yo no sé ni cómo presentarlo porque la trayectoria es tan impresionante en puerto rico le decimos vertigado berti rodríguez tremendo ingeniero de sonido excelente amigo gran persona berti como tú estás papá estoy muy bien estoy muy bien gracias a dios de salud tenemos trabajo pues nos estamos cuidando y disfrutando a mis amistades porque lo veo veo cómo se llama esto renovando te haciendo cosas nuevas cosas que bueno mira dónde estamos tú sabes cómo es pero yo quiero resumirle a la gente que nos está viendo en tantas partes del mundo suramérica sobre todo centroamérica háblame un poquito ver ti con todo respeto es que tú tienes una trayectoria de trabajar con unas mega estrellas increíbles para que la gente conozca de ti hazlo tú dile mira este con esta es la gente que yo he trabajado pues berti rodríguez es un jibarito de guayanilla que salió en 1981 estamos cumpliendo 40 años ahora del pueblo de guayanilla con me trajo a san juan un señor que se llama toni croato se llamaba toni croato y en el ocho en 1981 también tuve la oportunidad de trabajar con josé josé cuando volvió a cantar de las primeras producciones de ángelo medina ok y de ahí pues nos ofrecieron seguir con ellos de gira como a santo domingo de janeiro y pues nos fue muy bien en el 84 si 84 tuve el privilegio de hacer el sonido para la televisión en la llegada del papa wow ok en esa época también trabajaba mira de esto hice lo del papi también trabajaba con erichacón ok y con lourdes entonces tenía todos los artistas de paquito cordero tuve mi oficina no trabajaba para telemundo le daba servicio a telemundo en ese entonces tuve 18 años y allí trabajé con marco antonio bueno noche de gala viajamos el mundo entero y gracias a dios pues si yo fuera si yo fuera a decirte berti menciona me alguno menciona le al pueblo que nos está viendo a toda esa gente alguno de los nombres con los cuales tú has trabajado pues mira yo le hice el sonido aquí en puerto rico a toto y monté el sistema de sonido para wilney houston y como te dije hice el sonido para la televisión del papa y monté sistemas de sonido para julio iglesias y un aimer o sea menciónalo por ahí gracias a dios hice la primera presentación de chayán en el iran bison sí cuando llovió aquello que fue tiempo de bárcara aquello este y pues gracias a dios entre otras artistas en el cerro mar te acuerdas en las convenciones claro trabajé con jenny roger susan sommer a estuve el privilegio de de hacer el sonido a rita moreno y a la reinauguración del tropicoro que aquello fue peter allen increíble increíble he tenido la dicha de trabajar con grandes estrellas y grandes estrellas grandes nombres y así es que tú te has dado a conocer importante de este mundo de la salsa tú le has hecho sonido a todo el mundo a los grandes nombres sí primero que soy un cocolo de la mata yo tuve mi grupo en guayanilla y mi música aunque actualmente hace 10 años me he dedicado a la música clásica con la sinfónica he estado trabajando para la sinfónica en las presentaciones de doble y pr pero mi música mi sangre es la salsa la salsa y llegando llegando a san juan la capital pues si trabajaba trabajé con varias compañías mezclando el sonido ellos ponían el equipo y yo no mezclaba porque era cocolo tú eras el ingeniero de sonido mira los los primeros festivales de de una visora muy conocida aquí de zeta 93 claro los primeros festivales nacionales de la salsa me acuerdo frank y hicimos uno en en el en el pepito bonano en guaynabo ahí es que ahí es que empieza la salsa ahí empieza mira a la tarima eran unos unas plataformas unos camiones pegados ok pero eso era metal y eso comenzaba al mediodía mis tenis se derritieron se pegaban del del calor de la temperatura de la plataforma se pegaban a la plataforma para que tengan una idea de historia ya sabiendo esa trayectoria vamos ahora entrar en materia el 28 de junio de 1988 ocurrió algo muy importante que marcó un antes y un después en la vida de éctor labo pero yo le voy a hacer un resumen breve a la gente mire yo he hecho televisión por sobre 40 años radio televisión y hace como 8 o 9 años estoy en un estudio de televisión américa tv hablando de éstor labo y hablando de esa noche del 28 de junio 1988 recordando lo que pasó en el rubén rodríguez cuando vino rubén cuando vino al rubén rodríguez éstor y le cortan el micrófono y yo pregunto en ese grupo que estamos compartiendo quién sería el que le cerró el micrófono a éstor labo y berti me ha dicho frank y fui yo 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 quiero que tú le cuentes a la gente porque tú sabes algo berti yo vi la película de mar y de jay lo resumiendo la trayectoria de todo la voz que se habla esa noche y esa noche allí la cosa estaba caliente el ánimo estaba caldeado la película hay una escena en la película que si la gente la busca está domingo quiñones con marc que era interpretando a éstor y esa dinámica yo la viví allí porque en el visual que le ha dado la vuelta al mundo y fue para la historia donde yo presento a éstor labo yo estuve allí tú estuviste allí el ambiente estaba caldeado tú fuiste quien le cerró el micrófono a éstor labo pero no fuiste tú fue que te dieron la orden a hablar al público y cuéntale al público sí 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 te mencioné hace un ratito que que también trabajaba para compañías bien grandes aquí cuando llego de guayaniña y para esos años trabajaba con una compañía yo te diría que era la primera compañía de sonido en puerto rico estoy con noe que es el propietario del gatito no es cuántos años tiene ya el restaurante sobre 43 años este mis papás se retiraron y yo llevo enfrente del local ya 10 años un ambiente completamente familiar completamente familiar tenemos un menú variado tenemos un menú de niños y esto como le mencioné que en el menú los niños de síndrome de down y personas con capacidad no pagan personas con condiciones ni síndrome de down completamente gratis es correcto sí sí es correcto porque como tengo niños con síndrome de down pues también es la determinación de hacerlo de esa manera es alguna iniciativa tuya de corazón es correcto sí vamos a decirle al público realmente donde nos encontramos exactamente estamos ubicados frente a la islita de los ratones en la carretera 102 frente al puente de la laguna de joyuda aquí los esperamos un ambiente familiar buena comida un buen lugar y tomando las medidas contra el cob y 19 eso es correcto tenemos este guardia de seguridad para que haga la gestión antes de que los clientes entren al al local el gatito restaurar en joyuda cabo rojo ven y descubre el secreto mejor guardado del oeste dos campos en uno club deportivo del oeste para el golfista que acepta el reto hola mi nombre es la licencia mayra bay de aquí del laboratorio post center en este momento tenemos las pruebas de kobe y las pruebas rápidas que son en sangre y las pruebas de antígenos que son pues las pruebas nasales estas pruebas las tenemos para todos nuestros pacientes los resultados los tenemos en media hora estamos ubicados en la calle post ahora se conoce como la calle ramón emeterio betánces del área de mayagüez y entonces vamos a trabajar en el rué rodríguez a un concierto de un productor nobel un productor nuevo ok pero que era un festival espectacular seo feliciano y mael miranda era la crema de la crema de la salsa en ese momento pero este productor nobel por inexperiencia por alguna razón no tuvo éxito en ese concierto por lo tal vez falta de promoción porque lo que había era de verdad que lo mejor de puerto rico entre ellos de los ganchos que tenía ese concierto era que esto lo volvió regresaba a cantar ok y con ayuda de sus amigos y sus compañeros de música pues regresaba a puerto rico a empezar de nuevo pero que sucede en justo en el momento que ya está cantando esto la voz el que me contrataba a mí me dice apaga el equipo que no me han pagado ahí es cuando yo junto a rechado que se estaba tímido en una esquina yo tomo la palabra porque el ambiente estaba caldeado y yo lo entiendo lo entiendo yo estaba asustado también pero había que sacar el pecho yo presento a héctor héctor entonces empieza a cantar mi gente y ahí entonces pasa pasa tu plan también pasaste a ser parte de la historia entonces esta persona que me contrató ya que apague o apaga tú o voy a pagar yo este porque no me han pagado y el acuerdo era que antes de comenzar el concierto me tenían que haber pagado mira a la consola vino cheo feliciano a todos a convencerme de que no lo hicieron porque ya se había perdido mira si no apagan vamos a apagar este espérate espérate que esto es interesante todos ellos te pidieron que no le apagaran el micrófono héctor varios de ellos no varios de ellos vinieron a negociar con nosotros que lo dejáramos cantar que él estaba regresando que por favor bendito que iba a ser una una cosa terrible para héctor ok este pero no tuvimos que apagar tuvimos que apagar con dolor en el alma porque después sucedieron cosas que nos fuimos enterando no esto una depresión muchas cosas que fueron a base de eso porque allí se acabó la fiesta y el público el poco público que estaba se puso hostil pero gracias a dios nos llevó a mayores este ya pues ahí nosotros recogimos mira todo el acuerdo se fueron los músicos se acabó el party pero siempre me ha quedado yo creo que yo creo que eso ha sido siempre tengo mucho cuidado y lo promuevo de que de que hay que hablar bien claro pero 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 los contratos son de dos partes los acuerdos son de dos partes tú tienes no no puede ser el acuerdo roto de dos partes porque si te rompen las dos partes es giver es un empate tú tienes que cumplir tu parte para que la otra parte falle si falló la otra parte entonces tú tienes todas las de ganar claro ok yo le digo a la gente mira busca otros otras maneras a mis compañeros de cómo poder cobrar mejor no llegues que te paguen si tú tienes miedo o hay un riesgo de que no te paguen mejor no llegues al lugar y no hay sonido y no hay concierto de hecho esto marcó la vida de éstor porque al otro día es que él se tira del hotel rey en sí pero déjame contarte algo sí esa noche pasan los años y yo estoy compartiendo y atención al público con los muchachos del conjunto quisqueya en una actividad sale el tema de éctor y tú sabes lo que me contaron me dijeron ellos tenían un salón de baile en la 65 de infantería una avenida acá muy famosa y en esa noche luego del concierto fallido de Héctor que se le cortan los micrófonos y todo aquello se acabó ellos están en el salón de baile y oyen que alguien está tocando la puerta del estacionamiento bien duro cuando van cuando van era éctor éctor llegó allí pidiendo dinero deprimido los muchachos los muchachos les prestan un dinero y éctor se fue esto me lo contaron ellos a mí esto es algo que nunca yo le he dicho públicamente nunca lo había revelado al otro día es que éctor se lanza supuestamente porque hay varias versiones del hotel en el condado wow frank que tú has oído con el transcurso de los años tú has oído cosas de esa noche pues yo lo que lo que lo que escuché a lo que llegó a mí que me muchos amigos en broma me echaban la culpa ajá me dicen oye hiciste que estos labores la estrella se tirara de un hotel tú no fuiste wow yo me quedo pendiente yo no fui porque yo seguí instrucciones pero que hubiese si si me dicen hoy en día no lo apagó no apagó la cosa que hubiese hecho hoy día que hubiese hecho no 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 te vas verte que vas te hubiese ido no 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 hoy en día hoy en día con la experiencia de 40 y pico de años me quedo termino el trabajo recojo me voy y después después voy voy contra la persona ok después iría para poder cobrar y cobraría de de otras maneras o algo pero no lo haría emocionalmente emocionalmente a ti te marcó esa noche por lo que pasó con esto sí sí luego con los acontecimientos me marcó esa noche no allí cuando estando en el furor del trabajo no no me marcó porque yo dije bueno si no nos pagaron nos vamos entiende y eso es así era en aquella época pero después cuando me entero y las noticias saliendo y las noticias yo no yo me quería ir para la florida o sea yo me quería ir por otro lugar yo no mira me sentí bien mal éxtor estaba bien deprimido de hecho luego de ese de esa noche al otro día una vez él se tira él jamás volvió a caminar o sea nosotros lo vimos nosotros lo vimos a él caminando de las últimas veces lo llegamos a ver no lo subió el 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 paso una tragedia su vida después se convirtió en una tragedia tristemente para éstor la voz eso nos tocó esa noche nos tocó a todos si tú sabes que déjame contarle algo te voy a contar algo a ti al público cuando yo estoy presentando a éstor que estoy frente a la tarima que ya sé lo que va a pasar que le digo al público que esto insiste en cantar estoy mirando a un individuo que está con una cámara de esas del 88 para sonis grande grabando grabando y yo digo adiós hay alguien grabando mientras estoy presentando a éstor pasan los años y efrén arroyo el conocido periodista en puerto rico hace un especial dedicado a la vida de éstor la voz de esto yo estaba y yo me quedé esperando el especial y esa noche que se hace que el especial sale en televisión yo me quedo dormido pero despierto cuando escucho la voz del locutor que está presentando yo digo adiós esa voz se parece mucho a la mía y cuando abro los ojos veo que soy yo y digo ese fue el tipo que estaba que estaba grabando el trabajo del periodista que fue frenar radio lo llevó a tener ese visual ese visual se hizo bien famoso le dio la vuelta al mundo se presentó en tvs te acuerdas tvs el canal de interterner en los en los 90 y la gente lo veía y me llamaba mira estás en tvs o estás en yo no sé y yo en que pues en el la famosa noche de éstor la boberti dios mío hemos aprendido en el camino yo yo por lo menos hay que tener mucho cuidado hay actos que 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 marcan tanto a a los seres humanos actos de seres humanos que tal vez uno no sé no se los imagina pero con el tiempo con las experiencias que estoy contando hay que tener mucho cuidado con lo que a veces uno hace con lo que con lo que las decisiones que uno toma porque pueden ya tuviste lo que sucedió bueno ya tuviste es que tú estás diciendo tu mejor forma de decirlo si no hay o sea y lo que pasó esa noche por conducto de que te mandan a pagar tú cumpliste una orden de tu patrono tú estás cumpliendo una orden de tu patrono en esa noche pero fíjate lo que tú estás diciendo es un impacto tiene que haber sido un impacto emocional pero para esto que lo que va a cantar en mi gente que era el número imagínate lo más grande yo digo dios mío qué noche vivimos señor padre amado sí sí yo espero que que pues que lo que yo estoy diciendo le pueda servir a productores a técnicos a personas que tienen que tomar decisiones en un momento dado de ejemplo ejemplo tenga mucho cuidado tenga mucho cuidado las cosas se pueden resolver luego ok y por unas emociones por uno como te dije ahorita o sea los los acuerdos tú tienes tú como responsable hay que cumplirlo que era lo tuyo hacer el sonido toda la noche no importa la responsabilidad del otro era pagarte ok no te pagó él fue quien cumplió entiende y ya en la en los tribunales en otros lugares pues no resuelve pero que esas cosas pasen chocan mucho a mí me a mí me chocó mucho esa noche porque yo yo veo la imagen mía y yo digo el señor esto la voz él así quiere hacerlo así desea cantar y ahí sale él y empieza a cantar mi gente yo digo guau ese momento fue algo increíble te voy a hacer un parece un parece un no un chiste pero parece un cuento yo tuve una segunda situación donde quería salir corriendo de la consola esa noche no 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 una segunda ocasión ok en españa yo estaba en la consola cuando la lo rodríguez puso cantar a en grande colón por cierto ala 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 que cante mi gente que cante mi gente para la gente que nos está viendo de otras partes del mundo un gobernador de puerto rico la máxima figura política en un momento nosotros estábamos en un regalo de puerto rico a españa sevilla en el no aquello fue madrid madrid en el palacio de los deportes de madrid y está estábamos con un espectáculo bien grande de puerto rico para españa pero la lo rodríguez no llegó a la tarima en las mejores condiciones y esto esto fue un acabo de puerto rico era cuando él cerraba el espectáculo te acuerdas de ahora me otra vez su canción pues él está y imagínate un éxito en españa hecho en salsa él era el rey en españa en ese momento hermano ha llegado a la tarima en unas condiciones y el grande colón que era el que estaba regalándole ese haciéndole ese regalo a españa en ese momento estaba allí él lo subió a cantar yo me quería meter debajo de la consola otra experiencia que te estoy hablando pero me quedé ahí y más o menos salimos airosos pero la prensa no nos peló de una manera increíble pero son situaciones en las tarimas que han sucedido que los artistas tienen que tener mucho cuidado los productores tienen que tener mucho cuidado los técnicos porque yo no hubiera ido o sea que yo era para irse de allí salir corriendo salir corriendo en otros lugares voy a ser te escucho te escucho si no 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 quiero ser bien enfático en esto o sea si si va está en este negocio en esta industria ok de la manera que sea tiene una responsabilidad tiene tiene que cumplirla como pueda ya veremos después no importa de quién se trate que a cumplir con el deber si voy a cerrar la conversación que hemos tenido diciéndote a ver qué tú opinas de esto o que has oído a través de los años a mí me llegó un rumor de que esto no se tiró nunca del hotel que ahí pasaron otras cosas yo no me atrevo a decirlas acá porque no me consta yo no estaba allí pero hay diferentes versiones sobre lo ocurrido ese día en que supuesta y alegadamente Héctor y que se tiró de eso vamos a estar hablando más adelante porque voy a entrevistar otras personas para que opinen de eso pero yo quisiera cerrar esta conversación primero agradeciéndote y segundo que tú le digas algo a los fanáticos de Héctor la voz que toda la vida han querido saber quién le cerró el micrófono a Héctor aquel 28 de junio de 1988 que tú le tienes que decir Berti yo le quiero decir a los fanáticos de la salsa y especialmente a los fanáticos de Héctor la voz una gran gran gloria yo soy de Guayanilla vecino de Ponce o sea me crié soy músico soy pianista y yo quiero en este momento mira es la primera vez que tengo la oportunidad de pedir disculpas yo quiero pedir disculpas no es la forma y manera yo pido disculpas por la persona que me dio las instrucciones que yo tuve que cumplir pero ahí esa noche hubiéramos terminado con con 10 gatos allí con 10 personas como sea y terminámonos feliz y ya veremos qué pasa pero el hombre o no hubieran pasado las cosas que pasaron no sé cómo la vida hubiera evolucionado después pero a estos cocolos yo no lo voy a hacer más no yo no lo voy a hacer y a ti gracias gracias por dame la oportunidad es la primera vez o sea yo estaba calladito es la primera vez que me preguntan sobre esto y te doy las gracias por dame la oportunidad de pedir la excusa y orientar y recomendar cuál es la forma y manera que después de 40 años yo tengo la decisión de ya veremos en otro lado de otra manera se los cobro yo te agradezco a ti tu amistad de tantos años son muchos años donde todos de una forma u otra en el oeste de puerto rico en el oeste de nuestra isla un pueblito guayanilla otro pueblito mayagüez nos encontramos todos y todos comenzamos a destacarnos dentro de este mundo de la música así que mi cariño y respeto te aprecio te valoro y qué bueno verte bien hermano querido gracias igualmente digo dios te bendiga y te acompañe siempre amén gloria a dios gracias papi te veo pronto si dios quiere un abrazo en una tarima más cercana a usted así será te quiero igual bye bye Gracias por ver el video.